Nunca, nunca, nunca nos entendimos y al final hallamos nuevos caminos. Tú has hecho en la vida lo que has querido y hoy que tengo todo, vienes a dañarme con tu cariño. Tanto tiempo estuve enamorada de mis amores, tú te burlabas en aquel destino. Te dejas solo, buscas un consuelo, quieres olvidar tu amor perdido. Olvídate del beso que se durmió en mi lecho. Olvida las promesas que guardé en mi lecho. Ahora te veo extraño, no te lucen los años. Sigue tu misma vida y no me hagas daño. Nunca, nunca, nunca nos entendimos y al final hallamos nuevos caminos. Tú has hecho en la vida lo que has querido y hoy que tengo todo, vienes a dañarme con tu cariño. Y hoy que tengo todo, vienes a dañarme con tu cariño. Olvídate del beso que se durmió en mi lecho. Olvídate del beso que se durmió en mi lecho. Ahora te veo extraño, no te lucen los años. Sigue tu misma vida y no me hagas daño. Olvídate del beso que se durmió en mi lecho. Olvídate del beso que se durmió en mi lecho. Olvídate del beso que se durmió en mi lecho. Gracias por ver el video.